Bienvenidos a lo simple en lo vale otra semana más Héctor, Casimiro, Manu ¿qué tal estáis? Muy bien. Bueno una jornada más continuamos de líderes con 30 puntos. Ayer se partó contra Compostela en lo que fue un partido complicado y vamos a empezar como siempre. Héctor ¿cómo viste el partido? Pues yo vi el Zamora que salió mal, yo creo que no salió ni al empate, simplemente salió mal, el Compostela nos tenía muy bien estudiados y nos ganó la partida de inicio. Los laterales lo vi muy flojos, tanto a Mese como a H, igual que el día del Salvanca los vi muy bien, el día del Compostela lo vi bastante mal, luego también las lesiones nos perjudicaron, nos tocó cambiar el sistema durante el partido, pero bueno, lo positivo es que el taso descaso, el Zamora salió muy bien y que se supo recomponer y sabió atacar a Compostela y al final sacamos un punto que es muy bueno para mí. Casimiro. Pues yo creo que al primer tiempo pues no fue muy superior el Compostela a nosotros, fue muy superior el Compostela en todos los aspectos, en balón, en posesión, pues prácticamente por ellos. Nosotros corríamos detrás de balón, no hacíamos la presión como otras veces, pero luego en esos primeros tiempos podrías igualar todo más. Pero yo el primer tiempo creo que en la mente de los jugadores estábamos como, no sé, como que ellos eran el Liverpool y nosotros éramos, y oye, nosotros éramos primeros y ellos venían detrás, pero los tuvimos toda la semana que si el Compostela, el Compostela, el Compostela, yo ya dudaba, si venía el Compostela o el Guardiola de Guardiola. Y claro, luego en el segundo tiempo, cuando estuvimos obligados, pues ahí que ya saben, bueno, pues ahora estoy obligado y tengo que ir, fuimos y otra vez el Zamora ha mandado, es decir, a su manera, nunca con la posesión como, porque ellos la verdad que tenían sobre todo el número 5, no sé ni cómo se llama ni idea, era un jugadorazo, es que movía todo el equipo, era una maravilla. Pero ya nosotros, con nuestras armas, y ya sin astray, en peores condiciones que al principio del partido, y pusimos nuestra manera, sin tener muchas ocasiones, pero ellos tampoco. Es decir, nosotros fuimos el Zamora de otros partidos. Lógicamente, si el Urival es mejor, pues a ti te cuesta para demostrarlo, pero es que en el primer tiempo no fuimos ni el Zamora ni fuimos nada, fuimos un equipo con mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, parecía una partida de la Jerez, con mucho miedo. Y nosotros el partido de la Jerez, pues defendiendo. Y ellos, pues a lo suyo, y nos ha podido gustar caro, yo creo. Luego, en peores condiciones, cuando ya se había lesionado a los traes, cuando ya había jugador ranqueante, que dijimos, bueno, pues solo nos vale ir a por ellos, fuimos a por ellos, y jugamos, y se jugó a lo que nosotros quisimos. Entonces yo creo que el Zamora en el primer tiempo, mérito del Compostela, de ser un gran equipo, pero yo creo que más desmérito del Zamora de no ser lo que el Zamora era. Y luego ya te digo, luego el segundo tiempo, bien. Y eso, lo de las lesiones, es algo que ya no encuentro explicación, es exageradísimo. Es una pena con la cantidad de pagas que tenemos, pero bueno, luego, a ver, pues se han hecho... Vamos a ver, no me refiero a que los jugadores no hayan querido, no, no, porque todo Dios quiere, y ellos más que nadie. Yo creo que le dimos demasiado respeto al Compostela. Y luego, cuando nos pusimos en nuestro sitio, pues igualó todo. Y con respecto a la del portero, pues, madre mía, es que hemos vuelto a los partidos de principio de liga. Los errores en estos partidos están igualados, los errores groseros, que condenan. Pero bueno, es que se lo hemos liberado. Manu. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que toda la primera parte fuese un desastre. A ver, de entrada, Simovilla tuvo un experimento poniendo cinco defensas, metiendo a Messi más para la zona central. No había tanta fluidez, sobre todo en ataque, pero yo creo que los primeros 20-25 minutos fueron de respeto. Sí, el Zamora tuvo más la pelota, de hecho, en esos primeros minutos. No le dejaba salir al Compostela con facilidad de la parte de atrás, sin hacer una presión muy agobriente, pero no dejaba salir. Mira, es cierto que con las pocas veces que el Compostela se plantaba cerca del área zamorana daba sensación de peligro, pero vamos, ahí se acababa el tema. De hecho, el primer tiro a puerta fue el gol. Y fue ahí cuando yo creo que el Zamora, unido a la lesión de Astray, no descompuso, pero sí que se puso un poco como un flan. Los jugadores ya empezaron a estar como en Salamanca, intentando hacer el segundo gol antes que el primero, precipitándose, errores tontos, córners regalados. Entonces, el descanso fue lo que mejor le pudo venir al Zamora en ese momento, porque además, ellos, ya digo, sin haber hecho nada en ataque, habían conseguido el 1-0. Y pudieron haber matado el partido en el 1-1 que tuvieron con Jombi, que por fortuna, ahí se redimió del gol. Ya en la segunda parte, pues sí, ya vimos a un Zamora más reconocible. También tuvieron ellos una ocasión clara que pudieron haber metido el 0-2, pero bueno, con el gol de Dani ya la cosa se vio bastante mejor. Intentamos aprovechar la inercia para meter el segundo, tuvo Perero una, no llegó. Y bueno, visto lo visto, pues claro, en el 80 el Compostela dio por bueno el empate, cosa que a mí me sorprendió, porque yo pensaba que iban a buscar los tres primeros puestos y se conformaban con mantenerse, al menos en la zona media. Ellos verán. Y ahí el Zamora, pues claro, firmó la armisticia también. Si vosotros no atacáis, nosotros no atacamos. Teniendo a Piña, como decía Movilla, con un ojo que no veía. A Dani, bueno, a Dani tuvieron que cambiarlo por lesión. Hasta ahí también fuera por lesión. ¿Quién estaba más tocado? Así, Conejo. Conejo. Conejo estaba con el ojo. Entonces, claro, con esa tesitura Movilla también firmaba el empate. A mí me cabrearon los últimos diez minutos, pero claro, no me había dado cuenta ni de lo de Conejo, por la tele no enfocaron demasiado, ni lo de Piña. Entonces, claro, viendo lo que comentaba Movilla en rueda de prensa, pues uno entiende que mejor un punto que cero. Y es quitarnos a Deportivo y Compostela de la posible, pues eso, para los tres primeros puestos. Con lo cual, no está mal. Sí, yo opino en parte como vosotros. Creo que el empate al final fue un resultado bueno debido a todas las lesiones que arrastra el equipo, que son muchas. Y luego lo que habéis dicho también, yo creo que en la primera parte, aunque era una presión constante, pero era de tanto desgaste como se está acostumbrado en otros partidos, donde presionaban con mucha mayor veracidad, por así decirlo o denominarlo de alguna manera. Y luego por bandas también creo que la primera parte la tuvo que ajustar en el descanso, porque también estaban haciendo bastante daño. Y creo que también fue uno de los aciertos en la que la segunda parte del Zamora mejorara el nivel. Y bueno, vamos a un debate que a mí me gustaría sacar también. Es que hay buen equipo, hay buenos jugadores, pero ya las lesiones nos están lastrando muchísimo. Y se está viendo que ayer, como has dicho tú, Manu, lo de conejo, piña, que al final esto nos puede costar caro en la siguiente fase. No sé si finalmente qué es lo que pasa, se va a pasar, Casimiro. Bueno, está clarísimo que nos costa caro, pero si nos metemos en la prueba en la siguiente fase, la jugamos con los juveniles. No hay problema. Si conseguimos meterte los tres primeros en la siguiente fase, llamamos al juvenil a ver a los reservos de juvenil. No pasa nada. Ya está el objetivo conseguido, pero ya en serio, por decirlo de alguna manera, es que es exagerado, porque puedes tener lesiones, pero es que ya no es tener lesiones. Es que es una ficha de sastre para que te cubra la baja de un lesionado y se te lesiona. El lateral izquierdo, pues lesionado. El lateral derecho que tenemos uno, va y se lesiona también, porque es que el lateral derecho se ha metado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ayer para mí, se notaba en cantidad. Y es eso. Pero las lesiones es algo, no sé, algo fortuito, algo que llega, porque encima son lesiones que no son lesiones de roturas musculares. Todas son allá, ni más ni menos, de mucho tiempo. El delantero que estaba, que yo creo que estaba en su momento, era su momento, pues va y se lesiona en el momento grave. Y luego, bueno, por lo menos, entre comillas, lo bueno es que los dos centrales están impresionantes y nos están respetando las lesiones. Luego, el juego del portero, estoy todo el rato con el portero, que no me había dado cuenta, pero bueno. El juego del portero nos está matando. Que si uno, que si el otro, que si para aquí, que si para allí. Pero bueno, volviendo a lo de las lesiones, es algo que está ahí, sí. En el que tú, Alberto, es algo que se nota ahí mucho. Se nota ahí mucho. Es que tú, todo, reflexionar con esta plantilla, todos disponibles. Pero imagínate lo que podríamos hacer, pero bueno, es lo que hay. Manu. Carlos Ramos, en rueda de prensa ayer, dio una buena noticia. Adri Crespo ya está entrenando, con lo cual no debe... Adri Herrera, ¿no? Adri Herrera. Adri Herrera, sí, perdón. Adri Herrera ya está entrenando, entonces ya debe estar en la fase final de su lesión. A partir de ahí ya se le acoge ritmo de competición. Esperemos que no tarde demasiado. O sea, en cuanto a lesionados, eso es una buena noticia. Para mi gusto, también es una buena noticia que la última jornada se juegue el 28, porque tenemos más tiempo para recuperar. Entonces, no será Astray, que es lo que tendrá al final. Dani H, bueno, digo yo que serán lesiones muy leves. Entonces, lo de Piña, que es un moratón en el ojo, evidentemente eso no le va a afectar para nada para el presidente de partido. Pero vamos, también es cierto que muchas de las lesiones han venido de golpes en controlazos con jugadores rivales. En Salamanca creo que fueron casi todos choques con otros jugadores. Entonces, no creo que sea una mala planificación física ni deportiva. En este caso, yo creo que es más bien fruto de la mala suerte, jugadas fortuitas. Pero vamos, yo creo que eso, que el 28, con los que podamos recuperar, podremos plantarle cara al deportivo perfectamente. Lo de ayer, yo creo que el partido no podemos tenerlo mucho en cuenta cómo se jugó por las lesiones. Porque la primera parte fue desastrosa, pero es el que teníamos, a Dani H, infiltrado. Y encima, ahí tenía a Miki Villar, que le estaba oliendo loco. Encima, un jugador de los más verticales que tenía el Compostela, contra un jugador que estaba lesionado. Y Astray también, juega en el centro del campo medio cojo. Lo de ayer, ya digo, yo al equipo no se lo tengo mucho en cuenta por las circunstancias. Héctor. Bueno, al final las lesiones es algo que sabes que van a llegar en todos los equipos. Lo malo es que nos han llegado todas de golpe, que tenemos medio equipo lesionado. Y bueno, lo que hay detrás, pues no todo funciona. Entonces, pues tenemos que intentar recuperar lo más imposible. Yo espero que Conejo, Parra, Astray y no sé si alguno más lleguen al día deportivo. Porque Juan y Nico que no van a llegar. Adri y Herrera B. Y a ver si conseguimos recuperar el efectivo. Porque si no, para la segunda fase vamos a pasar muy mal. Pero bueno, las lesiones al final es algo que llega. Yo creo que es mala suerte. Porque si fueran musculares se puede decir que es una mala planificación. Pero salvo alguna ayer, a lo mejor que sea muscular, ninguna son musculares. Entonces eso es cuestión de suerte. Y nos ha pasado a nosotros. Y hay que trabajar con lo que se pueda. Y bueno, otro de lo que se ha hablado ayer mucho. Que si el Zamora estaba matemáticamente clasificado. Que si no sé qué. Que si no. Que si tiene que pasar no sé cuántas casos para que no se clasificara. Manu, cuéntanos un poquito cómo es esto. A ver, las cuentas están claras. Solamente nos podemos quedar fuera si perdemos en la Coruña. Porque puntuando ya estamos entre los tres primeros. Que el Celta gane su partido. Que es realmente el emparejamiento que más nos penaliza. Porque perdimos contra ellos los dos partidos. Y luego que el Racing de Ferrol gane sus dos partidos aplazados. Y empate contra unionistas en la última jornada. Eso provoca un cuádruple empate a 30 puntos. En el que los parados somos nosotros. Es una posibilidad entre 120 y tantas. Pero, claro. Yo leí antes que entre 700 y pico. Puede ser. No es la verdad. A doctor este de Twitter que lo pone. Creo que leí una entre 728. Pues puede ser. Doctor Percheles. Pero yo he visto un caso. He vivido un caso aquí en Alicante. Todavía peor. Pero mucho peor que lo que puede pasar a la Zamora. El Lucentum, cuando estaba en ACB. Hace 10 años o así. Hice una temporada maravillosa. Toda la temporada entre primero y segundo con el Real Madrid. Y a falta de... Creo que eran 5 jornadas para acabar la liga regular. Le sacaba, creo que 4 o 5 partidos al quinto. Es decir, hasta el cuarto eran los que tenían cancha a favor. El factor cancha. Y bueno. Para que el Lucentum se quedase quinto. Tenía que perder todos los partidos. Y luego que los rivales que tenía por debajo. Ganasen unos sí y otros no. Era una posibilidad entre más de mil y pico. Y se dio. El Lucentum no acabó quinto. O sea, que yo no me... Eso no lo cuentes, Manu. Eso no lo cuentes. Eso justo, Manu. Pero bueno. Es que es una excepción. Esa es una excepción que confirma la regla. Efectivamente. Efectivamente. A ver. Yo personalmente no me doy por que estemos en la pro. Mucho menos. Pero tengo confianza. Es decir, primero. Yo creo que el equipo puede puntuar en la Coruña. Con todo lo que se pueda decir. De que si van a favorecerle la federación y demás. Que eso está por ver. Siempre. Yo confío en estos jugadores. Y luego, aparte. Dudo mucho que el Coruño. Jugándose lo que está jugando. Y encima, en casa. Pierda los dos partidos. Con el Racing de Ferrol. Y con el Celta. En la última jornada. Es decir. Yo confío. Y creo. Que el miércoles. Ya estamos entre los tres primeros. Bueno. Que está visto que todo es del Coruño. Ya es nuestro segundo equipo. Desde pequeñito. Y bueno, Héctor. Cuéntanos la novedad de El Zamora. Con el jugador que. Lo que se ha anunciado ya en redes. Y en demás periódicos. Bueno. Pues que. Que está a prueba, Álex. Es jugador del Sporting. Y venía, creo que de Grecia. De jugar. Ahora. Y está a prueba. Yo creo que está a prueba. Porque viene de lesión. Y habrá que ver cómo está físicamente. Y va a estar prueba hasta finales de semana. Si. Si está a nivel. Se le hará la bajada a Koke. Creo que es. Y. Y contaremos con él. Yo creo que si está bien físicamente. Puede ser un bola de lateral izquierdo. Además. A Movi. Le gustó mucho jugar. Prolas de izquierdo. Y que suba la banda. Y este chico tiene mucha calidad. Y. Y puede ser muy importante para Zamora. Ojalá esté bien. Y ojalá se quedó con nosotros. Además. Estaba entrenando con un equipo de tercera. O sea. Que. Algo de ritmo. Sí que tiene. Además. Que tiene mucha experiencia. En. En categorías superiores. De venir un poco bien de veterinario también. Bueno. Te digo. Te digo también una cosa. El año de Mancha Real. Traemos a Cifu. Que tenía experiencia. En primera división. Y bueno. Si. Se hubiera quedado a su casa. Habíamos cerrado un poco de dinero. Eso es lo que pasa. Lo que hace falta. Es que sea bueno. Que eso de la experiencia. Los jóvenes. Los jóvenes. Y todas esas cosas. Que tenga confianza. Que sea bueno. Tú mira esto. El astral llegó. Y como es bueno. No ha tenido ningún problema de adaptación. Donde le pongas. Juega. Y ya está. Lo que hace falta. Que sea bueno. Pues bueno. Pues ya hemos hablado un poquito. De lo que fue el partido de ayer. Manu. Te has explicado. De lo que. De lo que puede pasar. Y lo que no puede pasar. Con la clasificación del Zamora. Madera. Vamos a ganar. Vamos a ganar en Reazor. Y punto. Ya está. Que no os come la cabeza. Vamos a ganar en Reazor. Y vamos a clasificar. Oye. Por cierto. Por cierto. Alberto. Vamos a ver. El tema de los porteros del Zamora. Porque te voy a contar. Porque parece que los que hemos fallado. Este domingo. Somos los que nos gusta más este tipo de porteros. Yo allí. Un compañero a mi lado. Casi me hace saltar a mí al campo. Cuando hablamos de los porteros. Cada uno le gusta un estilo de portero. Lógicamente. El portero que le tira. Mansita. Se le mete entre las manos. Y entre las piernas. Ese portero no le gusta a nadie. Pero no es lo normal en Villanueva. Tampoco. Entonces. Yo esto lo hago. Como una protesta. Todos esos. Que me querían ya allí. Bueno. Ahora ponte tú. Ahora no sé qué. Digo. Ahora. Para. Para. Es un estilo de portero. Lo que yo defiendo en este caso. A mí me gusta más estilo de portero. De Villanueva. Pero claro. Es que. La de Villanueva no hace falta ser portero. El central. Lo hubiera cogido también. Entonces. Yo lo que quiero reivindicar es eso. Que una cosa es que te gusta. El estilo de portero. Otra cosa es que haya sido tú el que fallas. Hay el que falla. A su desgracia. De Villanueva. Pero no es un fallo. Típico. Es que le falla a todos los días. No. Es un fallo. Grosero. Un fallo. Que normalmente nos pasa. Entonces. Es que ya. Ya aprovecho para decir eso. Sobre todo. Hay a mi colega. Que se sienta a mi lado. Y además a Jim Villanueva se le perdona. Que si no recordemos lo que pasó. Claro. Que si no es por él. Nos venimos con un 5-0 para ir para casita. Sí. Está claro. Por eso. Porque paro allí. Es lo que decimos. Es. Dos estilos diferentes. Yo me quedo con el estilo de Villanueva. Luego. Si le falla eso. Pues no vale Villanueva. No. Claro. ¿Cómo voy a decir que Villanueva lo ha hecho bien? Pues no lo ha hecho bien. Yo en su favor. A Villanueva. Yo ayer le vi. Le vi. Al contrario que antes. Que si es que salía un poquito más de bajo palo. Se le ha pegado un poquito de mapisa. El problema es que sí. Que buena segunda parte. Un balón que despejó de puños. Que podía haber cogido perfectamente. Sí. Se le vio un poco inseguro. Pero bueno. Yo creo que también es cosa del fallo. Es normal que estuviera inseguro. Contra el fallo. Pero bueno. Pero bueno. Que yo confío en él. Y si tiene que jugar en Riazor. Sí que va a hacer bien. Yo creo que es igual. Me parece un porterazo. Y creo que. Que un fallo lo puede tener cualquiera. Y hasta no pasa nada. Luego se redimió como ha dicho Mann. Y no hay más que hablar. Que es un porterazo. Y bueno. Y animarle. Que luego el público enseguida. En cuanto vio que es. Que está claro. Que todos vamos con el Zamora. Y con todos los jugadores del Zamora. A defender a todos los jugadores. Simplemente pues opinamos. Pues las características de cada uno. Algunos me gustan más. Algunos no me gustan menos. Pero yo si ponen a una pisa. Ser primero que la apoyaré. Y le desearé que haga el partido del siglo. Y que sea su día. Está claro. Aunque te llegue la mano a la cabeza alguna vez. Que te veo ya. Pero bueno. Sí, sí, sí. Hombre. Mapisa es buen portero también. Pero también me quedo con John Villanueva. He de decir. Yo me quedo también con John Villanueva. Mapisa no digo que sea mal portero. Pero me quedo con John Villanueva también. Pues yo me quedo con un híbrido entre los dos. Yo me quedaría con un híbrido entre los dos. Con un Mapisa que no saliera a lo loco como sale a los dos. Con eso me va el día. Ahí está. Pues bueno, pues nada. Muchas gracias por la colaboración a los tres. Desear, veremos los próximos días a ver en qué quedan los partidos aplazados. Y la decisión final a ver en qué horario lo ponen y demás los partidos. Dejo la notificada. Y bueno, Casimiro, ya te dejo servido para que te despidas. Bueno, pues como siempre, un saludo a todos los seguidores y a todos los seguidores del Zamora que siempre queremos más. Pero queremos, esta primera fase ha sido espectacular. Y estoy seguro que nos vamos a meter en la prop porque esos casos, ya Manu ha contado excepción, que ha pasado no sé cuándo ha sido. Entonces la excepción ya se cumplió en la regla. Tenemos muchas posibilidades. Y luego, porque yo creo que todos estamos pendientes. Es que el unionista, el Racing de Ferro, el Perú y el Racing de Ferro están jugando a la misma hora. Entonces ahí no te la puedes jugar. Porque en cualquier momento te mete el Zamora y te queda tan tonto. Entonces yo creo que no va a haber ningún... Ahí los mejores son los que van a pasar. Y un saludo a todos los seguidores. Y que el próximo día que les salude vamos a estar en la pro. Por eso, darle la enhorabuena al Zamora por la temporada que ha realizado, que ha sido muy buena. Y bueno, a vosotros lo he dicho. Muchas gracias y nos vemos dentro de poco tiempo. Bueno, adiós.